Antes de que salga el sol. Con compromiso, dedicación, coraje, con entrega, con tierra en las manos, con sudor en la frente, con tenacidad. Este es el principio y por principio tenemos la excelencia. Construimos realidades. A través de la comunicación, el ingenio, el emprendimiento y las humanidades, cimentamos bases sólidas que nos permiten trascender. Salvamos vidas. El conocimiento, la práctica y la responsabilidad nos abre los ojos a escenarios mundiales donde rompemos paradigmas con la educación como instrumento. Día a día, avanzando hacia el futuro, con la curiosidad como impulso para llegar más alto, más profundo, más lejos. Siendo referentes nacionales y conquistando el panorama global, estamos liberando todo nuestro potencial para convertir grandes ideas en grandiosas realidades. Así es, la macro universidad más importante del norte de México. Nuestro compromiso con la educación ha sido primordial desde su inicio en 1933 y lo seguirá siendo para el futuro de Nuevo León y de México gracias al Plan de Desarrollo Institucional UANL 2022-2030. Más de 215 mil estudiantes de México y el extranjero, cursando bachillerato, licenciatura y posgrado. Y más de mil académicos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores y al Sistema Nacional de Creadores del Arte, así como al Programa del Desarrollo del Profesorado. Contamos con seis campus universitarios y uno más en construcción, 29 preparatorias y 26 facultades. Gracias al continuo desarrollo, procesos de transformación tecnológica y digitalización, la universidad se ve inmersa en un profundo proceso de reingeniería, lo que permitió un cambio disruptivo en el sistema de enseñanza-aprendizaje, con el fin de brindar las modalidades presencial e híbrida en todos los planteles, haciendo uso de las plataformas y recursos digitales. Fortaleciendo con esto la Estrategia Digital 2.0 y demostrando la gran capacidad de innovación y adaptación de profesoras, profesores y estudiantes universitarios. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, mantenemos vivo el pensamiento universal, humanista y de responsabilidad social de nuestros fundadores, proponiendo soluciones que van desde lo local, nacional e internacional, que van desde temas desde la filosofía hasta la astrofísica. Nuestros docentes, investigadores y estudiantes constantemente generan nuevos conocimientos que llegan a la sociedad a través de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, así como la creación de empresas de alto impacto. Como parte de la formación integral de la comunidad universitaria, desarrollamos habilidades relacionadas con la gestión, el liderazgo y el ejercicio profesional. Creamos y divulgamos arte y cultura. Editamos en promedio un libro nuevo cada tres días. Contamos con estación de radio y canal de televisión. En nuestro campus hay museos, edificios históricos, salas de concierto y teatros, en donde se realizan y organizan más de 1,500 actividades artísticas y culturales al año. Con el fin de promover los ideales de paz, fraternidad, solidaridad, tolerancia y justicia, la Universidad Autónoma de Nuevo León es referente en el deporte universitario y se consolida año con año por los resultados obtenidos en competencias nacionales e internacionales, destacando a los auténticos tigres de fútbol americano. Lo que da valor a la Universidad Autónoma de Nuevo León son sus colaboradores. A través de servicio social y de diversos programas de apoyo a la sociedad con actitud de servicio y altruismo, logran acrecentar sus competencias generales y profesionales. Además, brinda asistencia médica a través de clínicas comunitarias, el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y la Torre de Alta Especialidad y Medicina Avanzada, AEMA. Nos interesa nuestro planeta, por eso somos la universidad más sustentable de México, contribuyendo con el medio ambiente y políticas públicas, además reduciendo los gases de efecto invernadero. A lo largo de 90 años, hemos entregado a la sociedad los profesionales, bachilleres técnicos y científicos que han impulsado el desarrollo social, industrial y económico de nuestro Estado, impactando también en el territorio nacional y más allá de las fronteras. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya eres parte de una comunidad unida por una causa que está haciendo la diferencia a nivel mundial y que construye un futuro a base del pensamiento crítico, de liderazgo y la innovación. Somos la semilla de la educación en Nuevo León. Somos el alma mater de líderes y agentes de cambio. Somos parte esencial del currículo de millones de personas. Somos la Universidad Autónoma de Nuevo León. La excelencia por principio, la educación como instrumento. La Universidad Autónoma de Nuevo León.